El complejo molino de las termas, equipado con piscina exterior de temporada y jardín con zona de barbacoa al aire libre, ofrece bungalows completamente equipados en una zona tranquila de Gualeguaychú, a 5 kilómetros de la ciudad y a 1 kilómetro de los baños termales locales. Dispone de wifi gratis. Los bungalows del molino de las termas disponen de televisión y aire acondicionado. Cada bungalow cuenta con cocina completa con nevera y utensilios de cocina. Tienen baño privado con ducha. En el complejo molino de las termas hay un horno de barro y juegos de mesa. Se ofrece aparcamiento cubierto. El complejo molino de las termas queda a 3 kilómetros del parque Unzue. El molino de las termas se encuentra a 12 kilómetros del aeropuerto de Gualeguaychú. A 7 kilómetros hay una parada de autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.